pues si asi me dijiste en Nueva York ya yo me voy a encontrar con el Benny yo ahora cuando se termine el live me voy a ver con él y me voy a encontrar con el ya yo ese es el primo de Benny Benny ese es el primo de Benny gallo ese es el primo de Benny cabrón ese es el primo oye el puede ver lo que sea el sabe que no lo va a tocar lo vas a ver que le vas a hacer cabrón mira todo el mundo a seguirle esta cuenta 14.000 mira los autífonos del pana de capitán parecen dos muletas jajaja jajaja capi lo tengo frisado no veo que eh cabrón están frisados los coches es ya máximo que con máximo es mi próxima guerra ya capitán no es guerra para mi macho y era hora de que yo me metiera porque acabo de mandarle un canto de mensaje a capitán y el charro este cabrón eso de influencer eso ya ya tiene la gente astiá cabrón ustedes tienen que hablar la verdad de las cosas que está pasando en el mundo de cabrones de gente de la verdad de estupidez de que es iluminati de que tú estás mienta cabrón hay cosas que están pasando en el mundo uno necesita amar al prójimo que era el prójimo ustedes están forzando forzando view forzando like cabrón para llegar no se necesita forzar ven y tiene 1.6 cabrón porque no mamó bichos él no forzó él no forzó para estar donde está cabrón y yo lo conozco porque yo soy de canales cabrón yo soy de canales yo soy de canales yo tengo que hablar pónense en hablar la realidad cabrón hay muchas cosas que están pasando en el mundo cabrón ustedes son de charro ustedes pueden ser famosos ustedes se pueden pegar y ser famosos pero hay millones de maneras cabrón para pegarse hay millones tú eres un viejo cabrón como con 45 años cabrón ignorancia cabrón ay Dios mío antes de dinero dinero eso es lo que se hay los bichotes están embichoteados y ustedes mamándoles bichos a los bichotes cabrón eso hasta de dinero hasta de dinero mata Rebeca a los blancos hasta de dinero 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 la gente mía espera capitán cara de lechuga venga cabrón esto está un frisado vení vení sácalo papi no contesta una cara de lechuga ahí como si fuera importante hay que sacarlo hay que sacarlo no puedo ver los carones comer está un frisado verdad que están frisados no veo la pregunta no 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 tienes que bajar la pantalla y volverla a subir y te voy a decir una cosa el hombre tiene razón si bájala bájala y vuelve y subela no papi se quede hace diez minutos papi te estoy diciendo bajada la pantalla y subela huele bicho que más quieres que te diga no cabrón no estoy por salte para el carajo en live pendejo dormiendo levántalo ven y dimos lo que es la que hay lo que hay nada viendo estos charros ahí están peleando por mierda se oye bien la canción de casualidad estás almorzando papá ya tú sabes gracias por apoyar el tema mira mi gente vamos para 20.000 viewers que no hay que escuchar hasta que pase bueno mira está frisado yo no estoy frisado estoy aquí mira escucha la tendencia The Weeknd se está pautando con nosotros cuando tú saques una canción escucha capitán cuando tú saques una canción tú y que la gente se meta para YouTube y salga una canción de The Weeknd antes de la tuya ahí es que tú sabes que tú estás bien cabrón ven y te pregunto la mía cuándo va a salir ¿qué? ¡Uepa corillo! ¿Cuándo la dame? ¡Cayo que pasó con maravilla que ahora está hablando mierda de ti acá ¡Eso es un puerco! ¡Eso es un puerco! ¡Me lo dije! ¡Eso no sirve! ¡Me salió puerco! ¡Me salió puerco! ¡Te lo dije! ¡Eso es un puerco! ¡Yo te lo había dicho! ¡¿Qué?! ¡Me salió puerco! ¡Me salió puerco! ¡Es verdad! ¡Te lo dije! ¡Es un puerco! ¡¿Cómo que tú se lo habías dicho? ¡Ah! ¡Porque me metí en un live una vez! ¡Yo se lo había dicho! ¡Que maravilla no sirve! ¡Yo soy de Filadelfi! ¡No sirve! ¡Es verdad! ¡¿Qué pruebas tú tienes?! ¡Eso es un puerco! ¡Eso es un puerco! ¡Cogió la vieja! ¡La cogió de pendeja! ¡La otra vieja también! ¡Es un vividor! ¡Yo voy a defender! ¡No! ¡Pero es verdad! ¡Es verdad lo que ella dice! ¡Coge pauta! ¡Eso es un coge pauta! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Maravillao! ¡Mirao! ¡Ya yo le bajo el dedo! ¡Ahorita le doy un palo! ¡Ya! ¡Ey! ¡Api! ¡Tú le pones los palos a quien sea! ¡Y eso tú no tienes power para eso! ¡Gallo! ¡No! ¡Aaah! ¡Este es el pendejo maravilla! ¡Maravillao! ¡Un pendejo! ¡Poriño nos vemos! ¡Dale mami! ¡Abramos! ¡Tienes que respetar! ¡Es verdad lo que ella dice! ¡Es verdad lo que ella dice! ¡Claro! ¡Pero tiene el nombre de la ñaón Filadelfia con las personas mayores! ¡Oyeme! ¡Beri! ¡Cabrón! ¡Eso yo no sé! 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 ¡Vale conmigo! ¡Le doy la oportunidad! ¡Ok papi! ¡Vamos a trabajar con la villa! ¡Cállate la boca tú! ¡Dame un break! ¡Cabrón! ¡Y se puede estar tirándome! ¡Alguien que lo ha ayudado! ¡Alguien que lo apoyó! ¡Alguien que lo puso en el mapa! Yo digo ¡Pero qué carajo le pasa a este cabrón tirándome a mí! ¡Etiquétenlo! ¡Pues cabrón! ¡La pregunta es! ¿Por qué no querían trabajar con él? ¡El lambe bicho! ¡Y para ver cómo tú me hablas a mí! ¡Bájale! ¡No! Es verdad no querían trabajar con él el chaval no salió puerto pero por qué cabrón porque tú le bajas el dedo papi le bajé el dedo porque se me miró tú no viste las cosas que dijo en este lado le estás enfatando el nombre al pana tienes que tener el básico fundamento entonces alíate tú con él ya él sale hoy y la tuya no salió ya grabó la tiradera él es team capitán yo tengo que escuchar la versión del antes de escuchar la tuya cuál es la tuya él se miró así porque sí mira la gente mira la gente diciendo sí es verdad maravilla el puerto dímelo Benny qué bolas eres está dura me cuadro está chilling en verdad comentarte y le viste like sí está rica oye capitán tienes tremenda la cara de maricón respeta la gente tienes la verdadera cara ahí de los transvesti eso que hay en Cuba yo no sé respetar de finca qué clase de pato tú eres yo de finca hermano macho te tienen de hijo capi de verdad no te respetan oye Benny sigue rompiendo con los podcast estás activo aquí en Miami eso es lo que se está consumiendo gracias papi qué duro cuál es tu favorito cuál es tu favorito lo sacaste estamos llegando a Miami a par de sitios esto sigue creciendo la comunidad oye Cuba un podcast en Miami un podcast en Miami voy para allá voy para allá esta semana esta semana me avisa te tengo el bote qué bote tienes tú maldito yo tengo un bote yo tengo un bote callo porque tú hablas tanto de maravilla yo he hecho algo por la gente aquí por lo menos maravillas hace por la gente yo he dado gente ¿qué gente tú ha ayudado? bueno yo he ayudado mucha gente ¿cómo a quién? como a a quién a quien no, no no gente sino personas normales que tú has ayudado que tú has dado te voy a decir una cosa si de casualidad yo te falto el respeto o sea tú entraste al live y me faltaste ese respeto yo le voy a preguntar te estoy haciendo una pregunta te estoy haciendo una pregunta que tú has hecho por las personas pues papi pues yo he hecho un montón de cosas gracias a mí los barberos subieron los precios y se están manteniendo a sus familias mejor y en Puerto Rico casi mejor gracias a mí le llevan comida a su familia y subieron los precios a donde ellos los querían llevar ¿qué pasó? ¿qué vas a decir ahora? eso no es ayudar eso no es ayudar eso no es ayudar a las personas para lo menos me arruinja me ayuda a las personas pero que tú ayudas para las tías es ayudar decir que eso van los precios ayudar a los barberos ayudar a los barberos no ayudas a los barberos de Puerto Rico no los ayudas vení, vení vení, cálame de aquí y confirmar si eso es verdad o no yo puedo preguntar ¿pregúntala a vení? a que pregunta ahora mismo yo dame un break vení, dame un break papi, gracias a mí los barberos subieron los precios a Victorino que los tenía 100 a Victorino los barberos están subiendo los precios en Puerto Rico los barberos de John Pierre ¿quién fue el primero? Victorino sí pero estoy afuera, viste ¿y quién sacó a Victorino? Benny, Benny pues ya y después de Benny tú sacaste a Victorino y yo lo saqué a todito pero él se atrevió Gallo Gallo tú me acabas de ver con quién yo ando no me hagas preguntar y bajarte la movie al frente de todo el mundo aquí en el live de 35 personas pero métete, mételo al live mételo al live ¿no viste? él vio con quién yo andaba el papá de los barberos el que verdadero mételo al live ¿a que le pregunto? ¿para qué te bajaste la movie? pero óyeme cabrón mételo al live para que él te dé más live si gracias a mí los barberos de perro no subieron los precios a ver, da, hombre vení, déjame decirle que te envíen mira, Gallo le tiró la mano a los barberos mira, a todo el mundo Gallo le tiró la mano a los barberos esto se confirma ahora no, esto se confirma ahora vení, pendiente para que los mensajes a ver lo mismo es un brinco mira, Lupín vete live vete live David, que cayó David, pero él iba a enseñar el barbero Ayuso cabrón el barbero Ayuso de Orlando ese es el que recorta a Capi ese es el que recorta a Gallo de Producer ese es el que recorta a Jose Adorno ese es el que recorta a Néstor Bravo cabrón ese es el que recorta a Blay y tú no se la quieres dar cabrón Ayuso el mejor barbero de Orlando cabrón y tú no se la quieres dar sí ese es mi barbero cabrón en Orlando ese capitán me tiene bloqueado no puedo entrar live oye no te preocupas vamos cabrón tú vas a seguir bloqueando los personajes del live eso es embuste eso es embuste como uno o más me diga que de los personajes me diga que tú lo bloqueaste y no puedes entrar tú a ver no puedes entrar desbloquea todas las listas te lo diga todos los días uno diferente maricón jemis lo hizo siga jodiendo te están poniendo dependientes no estás jodiendo no porque ahora mismo no te toques me meter y no entra y es por ti que lo tienes bloqueado no me coja pendejo pues dale mamá de un bicho pues dale mamá de un bicho oye oye pero no está bloqueado porque está aquí Benny no entraba si él estuviese bloqueando no podía entrar no entraba no entraba porque él está allá porque él está aquí pero no entraba no entraba porque él lo bloqueó si tú metes si Capi lo tiene bloqueado no pueden meter a Capi ni lo pueden meter a él idiota tú eres bruto cabrón tú me pese lo esa que tienes no te dejas pensar no es que cuando el Capi está yo no entro Capi no sigas cayendo no está bloqueando eso es embuste Benny sálcame y deja Capi intenta meterme para que vea vale vea 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 yo te digo ahora a ver si entra ya ya me quedé cansado de este jueguito ya yo te dije tómate que falta de respeto donde está Yuzo donde está Yuzo aquí chico y la ven y que lo veta papi no es que falta de respeto que son personajes de aquí que tú no los puedes bloquear si no te voy a sacar y no te voy a meter más al live pero no me digas el que hagan si hay que esto papi que son personajes de aquí que no los puedes bloquear los que se me llode tú aquí no los puedes bloquear tú bloqueas que tú quieras pero los de aquí no los metas no los bloquees no los bloquees te están cogiendo de pendejo de cobrar la máquina te están cogiendo de pendejo te están cogiendo de pendejo te están cogiendo de pendejo ah el fanático el fanático no no tenía bloqueo el fanático no ay cabrón por ti yo también te tenía bloqueado cabrón y esto es verdad y capi tú lo sabes putiflow me tenía bloqueado porque en el live de mí yo no podía entrar y él lo aceptó viste viste pero eso no soy yo cabrón eso no soy yo sí pero es que son las mismas mañas son las mismas mañas entre todos ustedes nada no nada 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 estamos discutiendo y la gente se está entreteniendo pues deja de estar desbloqueando a la gente se han ganado no pero él no tiene bloqueado él no tiene bloqueado a Mallorca porque si no Mallorca no podía estar con él en el live a la vez y ese yo te tengo yo te tengo una pregunta ¿qué tiene que tener una persona para guerrear bien contigo? para que tú le tires porque yo voy para el estudio mañana y quiero saber bueno simplemente tiene que yo no tengo yo no subestimo a nadie si tú sacas una tiraera y la gente te la dio y se fue a virar pues yo tengo que responder yo no soy de estos tipos que si yo tengo a suponer si yo tengo un millón de views y un chamaquito que tiene 30 mil views me sacó una tiraera y se fue a virar yo como un hombrecito tengo que responder o sea que Capitán está corriendo Capitán está corriendo porque Maravilla ya grabó la tiraera Maravilla ya grabó la tiraera cabrón pero es imposible que Puti haya contestado primero Puti Ruf contestó primero que Capi la tiraera sale hoy obviamente me estoy recordando cabrón Benny acaba de decir ante 1200 personas que tú no has grabado nada Ayuso está enchuleteado papi Ayuso está aquí chico es Benny que no lo está metiendo él está aquí está enchuleteado Ayuso ven los experts no te escuchan ah ya Benny tú vas para el cara a cara hoy ¿cómo que Benny no lo está metiendo? ¿qué tú hablas? porque está ahí en la solicitud de Ayuso pues dime el nombre cabrón yo no soy adivino cabrón Ayuso te lo está diciendo Benny Ayuso te están tratando de bruto Benny cabrón nos vemos nos vemos Portillo Portillo saca Portillo Pedro Portillo para que no se escuche además el whatsapp espérate espérate donde está Ayuso mira Ayuso papi ahora sí ahora sí él lo fue él lo fue él se llevó ahí él se llevó ahí pero Gallo tú estabas diciendo que no ya me estás mamando ¿qué carajo te pasa? que él es mi barbero por lado porque ahorita dijiste que no que él no era el más duro él es mi barbero que él es el más duro Gallo chico eso yo no estoy diciendo eso cabrón Ayuso sabe que yo no me tiro de esa ¿quién es el más duro? dirlo ¿quién es el más duro? ¿quién es el más duro? ¿quién es el más duro? en Orlando en Orlando puertorriqueño Ayuso no 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 ¿quién es el más duro en general? cabrón no va a decir y todo lo que pasa es que también hay dominicanos que recortan cabrones ¿me entiendes? hay gente que le da hay gente que le da hay gente que le da entonces de los puertorriqueños Ayuso es el más que está ahora mismo rompiendo o sea que yo me recorto con el más que está rompiendo ahora mismo ¿estás consciente? pues claro, claro, claro ¿estás escuchando? hay que respetarla hay que respetarla a dos o tres por ahí que también están duros yo no me pongo en esa película pero Ayuso está entre los mejores ¿entiendes? que quede claro que Ayuso y Vistorino son los únicos barberos que están montados el ítem en el catamarán con el capi que quede claro papi ponlo ahí digo cabrón pero que Vistorino de qué dio cabrón sí ¡eh! para el oriente ¡eh! yo voy a enviado ahora mismo a Ayuso no, no voy a bajarle ¡eh! no voy a bajarle no estoy fiendo eso no voy a bajarle estoy ahí Saúl la mía Saúl la verdadera V digo, pues los papis no pero ahora mismo que estamos haciendo Ayuso está montado mira, oye 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 el precio después de ese video y se quedó así el precio los barberos de PR los de PR sí los de PR no me vengan a decir que no los de PR tiene mucho que ver pero en verdad también fue la pandemia y la y la y la demanda, ¿me entiendes? nadie quería salir, nadie se quería exponer y todo el mundo empezó a cobrar un poquito más sí y cayó de nuevo se fue virar se fue virar se fue virar te la tengo que dar te fuiste virar pero todos los barberos lo hablaron ya hicieron una reunión de barberos ¿tú te crees que los barberos no hicieron una reunión en nombre mío? empezaron a jugar tarde por los tardos y todo en el panel de ellos Gallo cuando venga para la verbería no lo vamos a recortar Ayuso ¿quién paga mejor? Gallo o yo ¿quién te paga mejor? Nacho papi eso es confidencial ya lo oíste sí bueno bueno ya lo que pasa tú estás en un viaje cabrón Capi toma usted esa vuelta pero mira pero vamos a hacer algo Capi tú lo que tienes que hacer hoy es romper y tú vas a decir yo voy a darle más duro que Gallo y Gallo ya me voy a sentir contento ay yo te voy a decir una cosa Ayuso yo te voy a decir una cosa Capitán yo te voy a decir una cosa él pues viste él esas cosas son confidenciales porque ese es su trabajo y no tiene que te asustado Capitán vamos a confidencial entre tú y yo yo estoy pagando 150 por recorte ay bendito cabrón y estás Perú y por eso estás Perú tengo el escrincho ay yo tengo el escrincho por eso es que no te has recortado déjalo déjalo yo estoy pagando yo pago 150 por recorte por todo cabrón si llevas dos meses ni recortarte lo acumula y lo paga lo acumula y lo paga que mame que mame que mame que mame a mí no tiene que recortarte que te pasa tú sabes lo que me hizo otra vez que te hizo me trajo y me dijo cómete uno y medio yo te guardo pero siento en tu cone y yo te guardo y yo te guardo y yo te guardo y yo te guardo presión dale 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 yo estoy recordando yo creo que la otra semana dale pa' acá Perú que yo le llevo donde sea 24-7 y recortado mi sitio también si yo recorto mi pa' abajo dos o tres de la mañana a la hora que sea es más es buena que te hagas la navaja para venir yo jugar el uno pa' uno y el que pierda raspar del coco tanto me ha roncado a quién tú me roncaste porque yo no me metí a ti ni que dos puntos tú dijiste yo no capitán de una mierda cabrón Personales Personales Hablando